Es necesario que se tome en cuenta que es obviamente el ofrecimiento de Unidos por el fútbol un ofrecimiento a futuro, porque en realidad esta empresa todavía no ha sido constituida y aún se está viendo si se va a constituir por lo que va a ser sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. Hago notar que en realidad no podría tomarse todavía incluso como oferta lo realizado por Unidos por el fútbol por una sencilla razón. El artículo 33 del Código de Comercio establece las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad de sujetos de derecho, con el alcance establecido en el presente título desde el momento de su inscripción en el registro de comercio. Noten que lastimosamente Unidos por el fútbol todavía no tiene un registro en lo que va a ser el funde empresa, no tiene una inscripción en el registro de comercio, entonces noten que ahí tenemos un problema, porque incluso la norma establece la anulación del acto constitutivo, la declaración, noten los estatutos, el contenido de lo que va a ser el acta societaria, porque esta empresa debe adecuarse a lo que va a ser la legislación boliviana, necesariamente. Incluso el artículo 5.2 del mismo Código de Comercio establece que si se la constituyera, por ejemplo, en el exterior, debe adecuarse a lo que va a ser la ley boliviana. Esto es muy importante respecto a que la norma, obviamente, el registro de comercio se fija mucho y analiza mucho lo que va a ser, obviamente, la estructura de constitución de lo que va a ser la sociedad. Gracias. 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 Gracias.